Otra vez expresando lo que he sido, recordando tu belleza cada vez que sofre viento Y las gotas de lluvia ahogan de mis sentimientos, sé lo que no se puede evitar El día nublado y sin estar a tu lado, me van a editar y quitarle tu presencia Pero he tenido paciencia, como científico loco estudiando la ciencia, averiguando la fórmula para tenerte a mi lado Diciendo que noches enteras me he desvelado, pensando en los momentos que hemos pasado Pero a pesar de todo lo que nos han hecho yo a ti, te tengo adentro de mi pecho Mi corazón requiere tu amor como techo para poder cubrirse de la soledad que agobia mi ser Teniéndome ciego por no poder ver tu bello rostro, el tiempo es un maldito monstruo Con el que tengo que ligar para contigo estar, tus labios besar y la dicha que quiero lograr No mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo No mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo Mi amor es sincero y honesto, no te he mentido ni engañado Yo te respeto, no como los anteriores que vieron tu corazón como objeto Para ellos tu cariño fue solo un juego, tal vez por decir son importantes si manejan su ego Pero aquí estoy, confía en mi, sé lo que soy Al igual que todos para adelante voy enamorándote conquistándote, sé lo que doy No solo palabras y caricias, sino un amor único que sé que durará si todo sabe valorarme A veces las personas son muy estúpidas, no les agradó verme contigo, tiraban escupidas Ahora el tiempo sigue caminando como la flecha de cupido Me estoy enamorando de frente al sol, caminando con una razón en la cabeza Es estar contigo princesa, pero solo porque estamos separados No quiere decir que yo te haya olvidado No, mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo No, mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo Otro amanecer, quién iba a saber que contigo me iba a entender Mucho mejor que con otras, tal vez porque eran unas otras No pensaban en la comprensión que requería la relación Y tú supiste dar en el clavo, por eso cuando te hablo Te digo que no te fallo, hombre honesto, no mojego como el gallo Pero los celos te hacen daño, a pesar de eso tu locura se extraño Así que no me pongas perfectos para verte porque no quiero perderte Muchos piensan en sexo, pero eso solo es una parte De aquella nena que va a amarte en secreto Y tienes que combatir este reto Oculto de la vista de los demás Ya que su boca no la cierran y te arruinan el sistema Pensarán no cosas que van más allá del tema Pero eso no me importa porque sueño En llegar a tocar tu puerta y digas que soy tu dueño No, mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo No, mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo No, mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo No, mi amor, no te vayas, quédate aquí conmigo